hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de ecuador dale like a este vídeo si apoyas al equipo de ecuador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de ecuador versus brasil estamos hablando de la ordada 15 de 18 de las eliminatorias rumbo a catar 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 15 horas para méxico estamos hablando 15 horas panamá 16 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 17 horas estamos hablando de argentina 18 horas en españa comenzará a las 21 horas mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de ecuador versus brasil ok amigo noticias para ecuador por sus canales nacionales o por la señal de gol tv para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasaran por la señal de espien este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da jueves 27 de enero del año 2022 deben saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias rumbo a catar 2022 está la información que yo les tengo yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo